Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 7 de diciembre, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Ambrosio de Milán, uno de los padres occidentales. Componía hermosos cantos y los enseñaba al pueblo. Además, escribió muy bellos libros explicando la Biblia y aconsejando métodos prácticos para progresar en la santidad. Especialmente, se hizo famoso por un tratado que compuso acerca de la virginidad y de la pureza. Además de su sabiduría para escribir, tenía el don de la diplomacia, siendo llamado muchas veces por el alto gobierno como embajador del país para obtener tratados de paz cuando se suscitaba algún conflicto. Fue quien bautizó a San Agustín de Hipona, quien se convirtió escuchando sus elocuentes predicaciones. Las madres tenían miedo de que sus hijas charlaran con este gran santo porque las convencía de que era mejor conservarse vírgenes y dedicarse a la vida religiosa. San Ambrosio falleció el viernes santo del año 397 a la edad de 57 años. Murió plácidamente exclamando, he tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante el divino juez. Queridos hermanos y hermanas, ojalá que a ejemplo de San Ambrosio de Milán vivamos de tal manera que no tengamos miedo a encontrarnos con el Señor, sino más bien alegría porque Él nos pagará el pleno salario. No olvides que ser santo no es imposible, solo tienes que dejar que Dios more en tu corazón. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.